Francisco, bienvenido a Super Noticias, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, fermo aquí. Gracias. ¿Contento en Colombia? Muy contento. Ya llevamos cuatro años aquí en Colombia, paseando por todo el país. Y aquí en Cali me han recibido como uno más y estoy súper contento de estar acá. ¿Con qué propósito? Pues el propósito es cambiar la mentalidad de los jóvenes, ayudar a través del deporte a tantos chicos y jóvenes que andan perdidos acá. Y creemos que puede ser algo muy importante para cambiar la sociedad. ¿Cuál es la idea principal de ustedes? ¿Por qué en Colombia? ¿Qué hacen acá? ¿Cómo laboran? ¿Qué están desarrollando? Bueno, por el proyecto que tenemos de Liga Soñadores, lo que queremos hacer es un vuelco. Creemos que aquí hay un talento enorme, como grandes futbolistas, grandes personas, pero digamos ese talento no está bien encauzado. Entonces queremos trabajar, es más o menos el modelo que hay en Argentina y en Brasil. Aquí sí es factible porque no hay ahora mismo ningún modelo parecido donde podamos empezar a trabajar toda esa infraestructura de trabajo que se trabaja en España. ¿Por qué Colombia y no Brasil, Argentina y Uruguay que son potencias mundiales? Pues precisamente por lo que te he dicho, ya Brasil y Argentina ya digamos tienen una infraestructura ya bien montada, ya tienen unos modelos de juego, ya tienen algo que ya la ha hecho durante 15, 20 años. Aquí por ejemplo en Colombia pues es algo diferente porque digamos no hay ninguna plataforma que ayuda al deportista. Las escuelas pues cada una va a lo suyo, no hay digamos hermandad, no hay compañerismo y queremos con esta plataforma sentar las bases para eso. Para cambiar esa mentalidad de que lo que interesa es la cooperación, el compañerismo y que podamos conseguir a través de la plataforma sacar jugadores colombianos que puedan competir con brasileños y argentinos. ¿Cuál es la metodología de trabajo de la Liga de Soñadores? ¿Qué los hace distintos? Pues la metodología es muy sencilla, simplemente aunar, echar unos ingredientes diferentes al talento que hay acá, pero todo basado con una estructura de trabajo diferente, es decir, más respeto, más disciplina, más compromiso, más sentido de pertenencia, más tolerancia y después el modelo y la entidad de juego muy diferente. Menos agresividad, más compañerismo, digamos más pausa, más sobriedad. Queremos que el jugador colombiano vaya destacando o tenga la mentalidad del jugador europeo. ¿Qué se nos queda? Pues nada, simplemente daros las gracias por la entrevista, es decir que Liga de Soñadores es una plataforma que lo que quiere es ayudar en la parte social, la parte deportiva a todos los jóvenes de aquí de Colombia y queremos que la gente apueste por Liga de Soñadores. Liga de Soñadores